Donald the Spider-Man Baby girl, you know what I don't want Let me do it, do it, do it Let me do it like Panestublajes Frisk Sé que probablemente no te vaya a importar lo que te voy a decir Pero tú eres la segunda persona que me ha dado el mejor momento de mi vida Solo quiero decirte lo contento que estoy porque has sido mi amigo Es un hermoso día allá afuera Los pájaros cantan, las flores brotan En días como estos, niños como tú Debería carter en el infierno En serio, primero está siendo dramático solo para matarme Y de repente se acaba de reiniciar ¿Eso es todo? ¿Estaba nerviosa para nada o...? Cada vez que me mate todo se resetea instantáneamente ¿Estará planeado para que me canse y deje de matar a todos? ¡Demonios! Si es así, es tan idiota como su hermano Bueno, vamos a ver lo interesante que esto va a hacer Estoy aquí Ahora a mirar mi recompensa Pero no vino nadie Pero no vino nadie Bueno, hasta ahora nada nuevo Pendeja 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 Pendeja